Hola, soy el Dr. Reciclator. A continuación, vengo a explicarles las fases para la formalización progresiva de los recicladores de oficio. Fase 1. Registro único de prestadores o RU. Para construir y certificar la asociación prestadora del servicio, se debe registrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos, mediante el formulario Registro único de prestadores. Fase 2. Área de prestación. Una vez cumplida la fase 1, se define el área de prestación del municipio. Posterior a esto, se registra la ECA, Estación de Clasificación y Aprovechamiento, para asimismo poder reportar todas las toneladas comercializadas. Fase 3. Contrato de condiciones uniformes CCU. Al concluir la fase anterior, se puede evidenciar que la comisión y regulación de agua potable y saneamiento básico, le otorga el concepto de legalidad al contrato de condiciones uniformes a la asociación Recuperar. Fase 4. Portafolio de servicios. Se describe la organización, se ve reflejada su razón de ser y sus diferentes productos y servicios, así como los diferentes medios de contacto de esta. Plan de fortalecimiento empresarial. Se puede evidenciar el diagrama de flujo de procesos. Recolección y separación de residuos aprovechables. Nuestros recicladores van por las rutas selectivas recogiendo el material aprovechable, para luego ser transportado hasta el centro de acopio o vivienda y realizar su respectiva separación. Transporte material hasta la ECA. Después de que nuestros recicladores clasifican el material, lo transportan en sus vehículos de tracción humana hasta la ECA, para así poderlo vender. Cabe resaltar que cada vehículo cuenta con su respectiva placa de identificación. La asociación también cuenta con vehículos propios para este transporte, para poder ayudar a los diferentes recicladores que no cuentan con uno. Pesaje de material. Al llegar a la ECA, se realiza el pesaje de cada material por el jefe inmediato de bodega o la persona encargada de la báscula. Facturación del material. Se factura el material que se pesó previamente en la báscula y el jefe de bodega le entregará al reciclador la copia de la factura, para que así éste pueda realizar el cobro de su venta. Mensualmente se realizará el control de venta de cada reciclador asociado a la empresa para hacerles el pago estipulado en el decreto 596 del año 2016. Ubicación y separación del material. Los colaboradores ubican el material en su respectiva área de almacenamiento. La asociación cuenta con el personal capacitado para la separación de los materiales no aprovechables. Una vez escogido el material no aprovechable, nuestro personal lo depositará en el contenedor de rechazo para que así Viva Agrícola lo transporte hasta el relleno sanitario. Compactación del material. En esta parte del proceso, contando con el personal y la maquinaria adecuada, se realiza el respectivo embalaje del material aprovechable. Transporte a la industria. Una vez embalado el material por pacas, el operario del montacargas se encarga de ubicarlas en la carrocería del vehículo. Asimismo, esta carga es enviada a la industria. Base de datos de usuarios. Realizando la actividad de sensibilización y levantamiento de macro y micro rutas, se recopila 19.000 direcciones de usuarios, donde se realiza la prestación del servicio de aprovechamiento. Y se adjunta el radicado que se solicitó a Viva Agrícola. Página web. Fase 5. Calibración de básculas. La asociación cuenta con 5 básculas con su respectivo certificado de calibración. Supervisores y sistemas de control operativo. Podemos observar el manual de funciones y la ruta de planillas de seguimiento y control de las micro rutas de recicladores. Programa de prestación y servicio. Este se radica el día 31 de julio del 2019. Fase 6. Personal por categoría de empleo. En esta fase, gracias al organigrama, vamos a poder observar cómo está constituida nuestra empresa. Microrrutas de recolección. Estas se rigen bajo la resolución 7705 del año 2017. Sensibilización. Se realizó a la comunidad de Villavicencio. Puerta a puerta. En donde se les enseñó a estos a hacer una muy buena separación en la fuente. Y también se les obsequió una bolsa plástica, un volante y un imán donde ellos podrían observar qué día iba a pasar el reciclador. Asimismo, se pudo recopilar una gran base de datos de los suscriptores. Les pido a la ciudadanía de Villavicencio que nos colaboren para nosotros recoger el reciclaje que ustedes sacan. Estamos entregando este imán para que lo peguen en la nevera, que es lo que va a indicar los días que nosotros vamos a pasar reciclando por las casas. Vamos a entregar este volante, sepan a qué día pasamos para recoger el reciclaje. Le pedimos a la ciudadanía que nos colabore, que nos ayude. Porque nosotros somos unos recicladores que a nosotros ya tenemos 65 años y a nosotros no nos dan trabajo aquí en Villavicencio. Le pido a toda la comunidad y también a recuperarte que nos está colaborando y nos está ayudando y ellos están pendientes para ir a recoger, nos van a recoger el reciclaje donde nosotros lo pidamos y donde ellos, la ciudadanía de Villavicencio nos den el reciclaje. Que muchas gracias, le agradecemos a toda la ciudadanía de Villavicencio. Les habló Alias Pacheco. Certificación de competencias laborales. El 80% de los recicladores de oficio ya se encuentran debidamente certificados por competencias laborales y se adjunta el radicado de los diplomas. Fase 7. Registro PQR. Se les asigna a la página web el PQR para que todos los usuarios puedan acceder a esta y puedan hacer sus diferentes peticiones, quejas y reclamos. Planes de Emergencia y Contingencia. Este fue radicado el día 16 de marzo del año 2019. Fase 8. Información financiera. Posterior a la recolección de datos, estos serán subidos al Sistema Único de Información, SUI. Mapa del Área de Prestación. Mediante este podemos observar las diferentes rutas y ubicaciones de las ECAS de la ciudad. Bienestar social. En el tiempo de labor de la empresa se han entregado dotaciones en cuatro ocasiones y a su vez se han celebrado días especiales como Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Reciclador y despedidas de fin de año.